Flaco da vuelta. ¿Seguro? ¿Yo? ¿Ya? Sí, seguro. Yo estoy seguro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me puse un acento! ¡Vamos todavía! ¡Viene ahí! ¡Ay, ay, ay! Me parece que... Flaca da vuelta. ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¿Te acordás, locutor? Que alguna vez era todo que bien, que bien, que bien, y después no. Tenías miedo. Con el corte publicitario vengan, por favor. Vengan, vengan, vengan. ¡Qué buena pareja, locutor! ¡Excelente pareja! ¡Qué buena pareja! ¡Qué buena pareja! Yo lo sé. Bueno, ¿se pueden dar un abrazo? A ver. ¿Sí? ¿Cómo? Ahí está. Bueno. Muy bien. Y ahora me van a decir la música y el ambiente. Entonces, ¿qué música ponemos? La música de la señorita de la banca. No sé, una de Erasmid, cualquiera. ¿De Erasmid? Ah, bueno. ¿Sí? A ver, poné Erasmid. A ver. ¿No le gustaría desmontanar? Y llevarte a las cimas del cielo. Yo no tengo problema, ella. Me da lo mismo. No, no. No, no. Donde existe un silencio total. Donde el viento te roza la cara. Sí. Y yo roza tu cuerpo idea. Y llevarte a la cima. Me acordé de ese tema, ¿eh? Buen tema. Bueno, poné a Erasmid, lo que le gusta a ella. Yo de última no chapo en casa, digamos, ¿no? Claro, claro. No tiene nada que ver, me lo pongo. Eso. ¿Esto cuál es? Más onda, más onda, ¿no? No, pero pará, recién empieza. No, pero más onda tiene. O sea, ahora agarra. Ahora pará, agarra. ¿Esto qué ponemos? De fondo, Nueva York, Atardecer. Nueva York, Atardecer. Bueno. A ver, poné por favor. ¡Opa! Bueno. Atardecer, Nueva York. Eso es lo que eligieron. A ver, subí la música. Bien. Bien, bien ahí. Está bueno, ¿no? Buena, buena esta. Esta es buena. Ay, lo podés empezar justo cuando dices, ah, es que empieza. A ver, retrocedle un toquecito. A ver, a ver. Ahí empieza. Uy, nos bancamos todas las cabras. Qué boludo. La intro. Pero, escúchame, la luz. Un poquito más baja. Ok. ¿Sabés que los veo que va a ser un beso como si no hubiera nadie? De hecho, ¿cree que nos demos vuelta todos? Dale. No estaría mal. Dense vuelta, por favor. Ok, ok, ok. Dense vuelta a las azafatas. No, vuelta, vuelta. Que se den vuelta. Que se den vuelta, todos. Incluso, esperá, midamos el plano para que los cámaras se den vuelta también. Pero, que se den vuelta a los cámaras, pero dejamos todo así. Yo sé que es peligroso. Si no se ven las casas, ahí está. Queda como para que se vea de algún modo. Perfecto. De algún modo. Todos nos damos vuelta. Ahí está. Todos nos damos vuelta. Sí. La luz, ¿bajamos? Sí. Bueno, ok. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, lo que me perdí. Mirá cómo tiene la trompa. Ah, bueno. Bueno. Avisá. Pero hoy me... Por eso le dijimos que se den vuelta. Hoy nos dimos vuelta todos. Trompa, sí. Bueno, mejor. Me parece que es eso, porque a veces puede dar vergüenza. No, no, entonces... No, igual no lo hago nunca más. Estoy mal... A ver, quiero una cosa. ¿Se dan un abrazo? A ver. Sí, pero esto, si os hago el pedido... Ah, no, no, no. Fue muy bueno el encuentro. Parece que sí. Cómo me perdí de verla en vivo. Si estoy acá... Gracias, confitería Pecho por el catering. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Es una masa. Muy, muy buena gente. El aplauso grande para ellos. Ahí está, comparto los premios. Bravo. Y, pará, si van al casamiento en noviembre, por favor, mande fotos. Mandemos una foto, claro. Qué bien tu hermana, ¿eh? Qué bien tu hermana. Bien ahí. Que le vaya todo bien. Saludos a la familia, a las dos.